Antes de empezar este video quiero decirles que todo esto va bajo su propia responsabilidad No me hago cargo de lo que le pueda pasar a su computadora y o placa madre de lo que vayamos a hacer en este video Así que bueno Muy buenas a todos soy Axel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más chicos Y el día de hoy les traigo como actualizar los drivers y además la BIOS de la Asus Prime A520 Vamos con el logo y comenzamos con este video Y bueno gente estamos en el navegador el que usen ustedes y vamos a poner BIOS Asus Prime A520 En la parte de la página nos vamos a donde dice soporte, nos vamos a controladores y de controladores nos vamos a donde están las BIOS Vamos a descargar la primera que sale que sería la última, la vamos a descomprimir y lo que vamos a hacer es copiar este archivo que está aquí Y lo vamos a pegar en la unidad USB, en este caso es el pendrive que yo tengo Y nada una vez que pegamos el pendrive y vamos a reiniciar la computadora Acá ya estamos en la BIOS y lo que vamos a hacer va a ser apretar F7 y nos vamos a donde dice bot Acá ustedes tienen que hacer lo mismo que hago yo, ok Después del encendido display logo lo vamos a quitar para que encienda más rápido la computadora Y ya estaría todo, lo que vamos ahora va a ser a lo importante, nos vamos a tool, a EZ, la primera opción y nos vamos al pendrive En este caso el pendrive es lo primero que seleccionó, así que le damos a la opción del archivo y le damos a siguiente Ok, dice que quiere leer este archivo, le vamos a dar a que sí Realmente quiere actualizar la BIOS, le vamos a dar a que sí Va a procesar, va a demorar un poco pero no se preocupen porque lo va a hacer muy rápido Ok, o sea se va a demorar un poquito pero no se preocupen Es el proceso que hace la placa madre para actualizar su BIOS Acá como están viendo chicos estamos esperando a que se termine de procesar No es una imagen, de hecho esto es video completamente, nada más que no se mueve el mouse Y ahora sí como ustedes están viendo se va a terminar de cargar la barrita Y ya no queda absolutamente nada Acá dice ya se terminó de actualizar y tiene que reiniciar la computadora Reiniciamos y vamos a apretar F1 porque va a salir este cartel No se preocupen no va a pasar absolutamente nada con su computadora Y ya tenemos esto Lo que vamos a hacer va a ser activar el perfil XMP Después nos vamos al modo avanzado En este caso tenemos gráficos integrados Así que nos vamos a NB y vamos a poner 2 GB de video o 3 Lo que ustedes quieran, en este caso voy a asignarle 3 Sí, vamos a asignarle 3 y nos vamos a la parte de bot Y acá en bot en la primera opción Como hicimos antes le vamos a dar a sí Y nos vamos a display logo Yo se lo voy a sacar para que la computadora encienda un poquito más rápido Y se salte este logo Y bueno le vamos a dar a cerrar Y nos vamos a la segunda opción que es guardar cambios y reiniciar Y listo, ya tenemos nuestra computadora completamente actualizada Ahora nos vamos a descargar los drivers Estamos en el navegador nuevamente Nos vamos a los drivers de AMD a la primera opción Buscamos donde dice chipset Y nos vamos a socket AM4 En este caso es la A520 Y bueno le vamos a dar a enviar Ya estando aquí van a salir los dos windows En este caso yo tengo windows 10 Así que le voy a dar a descargar Una vez que se descarguen estas videos Que como pueden ver la verdad es que no se actualizan mucho Pero de vez en cuando se actualizan Una vez que se descargó el archivo Vamos a darle doble clic Y lo vamos a ejecutar Y acá están viendo todo lo que está pasando O sea todos los archivos que está creando, extrayendo, etc Y bueno esto también puede demorar un poquito Pero no se asusten ¿Para qué sirve esto? Pues básicamente es para actualizar lo que Ya van a ver ustedes las opciones que nos sale Yo se los voy a decir bien Pero es más que nada para actualizar Lo que son las drivers, la seguridad Para que funcione mejor el cable HDMI La energía, los procesadores, etc O sea es más que nada para que funcione lo mejor posible Y bueno acá se está actualizando el driver O sea los controladores Se termina de actualizar Y vamos a darle a reiniciar a la computadora Porque es obligatorio este paso Y listo, esto sería todo Bueno chicos como ustedes han podido ver La verdad es que no es tan difícil hacerlo Simplemente hay que tener seguridad Un USB que sabemos que no va a fallar Aunque obviamente hay posibilidades de que lo haga Pero tratemos de que sea una unidad de almacenamiento De que nosotros estemos seguros de que no va a fallar Y además de eso chicos Hay que seguir todo bien a pie de la letra Para que no tengamos ningún percance Y también hacerlo cuando no haya una tormenta eléctrica Y cuando sepamos que la luz va a estar estable Les recomiendo esto chicos Para que estén actualizados al día con su tarjeta madre Para que tengan el mejor rendimiento posible Ya que el fabricante para eso hace las actualizaciones Y para que ustedes tengan la mayor seguridad A la hora de usar su computadora Así que bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado No olviden dejar su like, comentar y compartir Cualquier duda o consulta que tengan Me la hacen saber abajo en los comentarios No olviden suscribirse Seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción Mi nombre es Axel Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 .